Señores, habrá tiro libre para Brasil. Cuidado con esta. La pelota detenida suele ser un problema. Meten el centro, señores. Esto vale. Gol de Brasil. Gol de Brasil, señores. La pelota detenida suele ser un problema. Gol de Rómulo que define. Señoras y señores, gana Brasil 1 a 0. La pelota detenida no complica la vida. Está ganando Brasil. Frente a Argentina por 1 a 0. Falta mucho. Esto recién comienza. Gana Brasil 1 a 0. En el origen un FAO evitable, pero bueno. Después una defensa inmóvil. Inmóvil. Esto es lo que uno aconseja para romper el fuera de juego. Ponerse a una distancia prudencial que le permita quedar habilitado. En este caso lo estaba. Estaba allí, se hizo el distraído, picó. Rómulo sale atrás de Sosa, por adelante de Garay. Venció la resistencia de Romero. Un remate central, pero cercano. Al seleccionado argentino. Te digo, jugada de cruce. Sí, claro. Es muy brava para la línea. Y el penal no fue para mí. O sea, la jugada de Neymar, Romero lo quiere evitar. Él mueve rápido. Lo que pasa es que... A ver. Cómo están los bailarines, eh. Nosa, Nosa. Eusitzi pego. Bueno, lateral, señor, que corresponde al seleccionado brasileño. 29 minutos. Puede meterle el pie a la pelota. Lo desbaratan a Neymar aquí. Es rapidísimo. Es rápido con pelota. Ahí se queda enganchado en el suelo. Ya venía desequilibrado. Se viene Argentina. Valido, empatalo. Valido, empatalo. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Argentino, argentino, argentino. Leo siempre vos. Leo siempre vos. Lo hizo Messi, señores. Argentina 1. Brasil 1. Ahora sí. Ahora sí. Cambia la historia. Empata el partido. Argentina lo hizo el mejor del mundo. Lo hizo Messi. Bueno, los centrales que salían lejos, nuevamente vemos, nuevamente vemos cómo los centrales quedan sin presión en el aire, ¿no? En el descampado prácticamente con un Messi que ya se va perfilando y sin tocar la pelota queda mano a mano. Y esto explica que no hubo ni escalonamiento, ni marca sobre los receptores, ni sobre el que pasó. Y si todo eso coincide. Y encima define Messi, es bueno. Abrió el pie, lejos. Un Messi que no había aparecido, pero claro, es un jugador de apariciones. Cuando lo hace, es definitivo. A la izquierda aparece Clemente. Se abre Sousa. Viene la pelota al medio. Más Cherano. Gago. Se agrandó Argentina. Y me gusta Di María. Messi. Va Messi. Y me gusta Di María. Va Messi. Va Leo. Valeo. Defina, 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 defina. Está el segundo. ¡Gooooool! 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 Argentino, argentino, argentino. Lo hizo Messi, lo hizo Leo. Lo hizo el fenómeno de Leo Messi. Sí, señor. Argentina 2. Brasil 1. Ahora sí. Ahora estoy mucho más tranquilo. Está ganando Argentina. Le gana Brasil 2 a 1. Bueno, y escaparle a la gente es también jugar contra el último hombre. con una línea muy abierta, con una presión inexistente, con un equipo que en este caso lleva a los centrales adelante, pero puede anular a Argentina con Di María adentro. Pases rápidos, cortando Di María para esto, para meter una pared acá. Ya no hay vuelta atrás cuando Messi se enfrenta al arquero. Gambetta larga, lejos de él. Toca y va a buscar fundamento básico para la ruptura. Y Di María que perfectamente sale de la derecha hacia el centro para tocarle a Messi la pelota en profundidad. Gran partido, Messi y sus apariciones. Messi es un jugador que ya ha pasado todas las pruebas, ¿no? Si uno puede como termómetro decir, bueno, ¿qué es lo que hace el futbolista? Aquí vemos un control bastante deficiente, pero por la cancha además. ¿Qué es lo que hace el equipo, el futbolista, para crear una situación de gol? Que bien define cómo abre el pie. ¿Qué lejos le pasa la pelota al arquero? Aquí habría que revisar si no hay posición adelantada de Higuaín, ¿no? Porque se corre en el trayecto, se corre. Y Messi como con el envión hace el gol, ¿no? La mete en el área, lo venían tomando Hulk. Parecía penal, viene Hulk. Presiona Clemente en cara a Hulk. Ganó Clemente. Menos mal que no se tiró Hulk si no era penal. Ya tenemos seis minutos de este segundo tiempo. Está ganando Argentina dos a uno. Pasa la pelota. Imparable, Hulk. Se viene Hulk. Se metió en el área. Y la tiró por arriba del travesario. Imparable. El 20 es una máquina. Te pasa por arriba. Habrá saque de arco para Argentina. Que respira. Total, defensiva. Y Hulk tiene la iniciativa para definir. Que uno tiene que privar. Le va a quedar la pelota a Di María. Viene Angelito. Va Di María por el tercero. Argentina. Atapó el arquero. Tapa Rafael Cabral. Señores. La cambió. Solo Leandro Damiado para atrás. Sabe Argentina ahora. La mete Sosa. Pique Higuaín. Va el Pepita. Ahí Higuaín al arco. Di María también la robó. Y ahora Gago. Deja Gago. Di María. Pique Higuaín. Está militado. Va Guaín. Va el Pepita por el tercero. Defina que está. Fuera, fuera, fuera. Lo tuvo Argentina. Lo tuvo el Pepita. Está bien Argentina. Diego ahora. Cércalo al tercero. ¿Di María? A ver. En cara en la personal. Ángel Di María. La mete para el medievuelta. De Higuaín. Otra vez para Di María. A ver. Higuaín. No levantó la cabeza. Y la saca Marcelo. Después se tira. El remate al arco. Esto vale. La toma Rafael abajo. Va para Neymar. En carando. Neymar. La mete Neymar. La saca Clemente. Le quedó la pelota. Oscar. Le aguda Oscar. Gol de Brasil. Señores. Gol de Brasil. Empate el partido Oscar. Como lo aguantó Leandro Dañao. Les confieso. Con una mano en el corazón. Sabía que lo iban a empatar. Señores. Y lo hizo Oscar. El partido ahora. Argentina 2. Brasil 2. por eso hacía falta el tercero ha empatado el partido Brasil Diego estuvo tan cerca Argentina que uno termina teniendo lástima porque es cruel ahora en este pasaje es cruel con Argentina que estuvo a punto de lograr el tercero y la diferencia pero claro el partido también tenía este condimento cuando atacaba Brasil no soporta la pelota nadie corta la pared o sea, él toca y pasa, acelera veamos, y nadie va nadie le corta la trayectoria entonces penetra, Clemente estaba demasiado abierto, demasiado abierto cuando había pronóstico de pared estaba con su marca, pero ahí ya la prioridad es cerrar y decidir, interpretar rápidamente qué es lo que va a pasar, y lo que pasaba era Oscar y Oscar definió muy bien pelota arriba del arquero los gritos de Isabela, Messi mete al centro casi en contra casi en contra señores, la peinaron al córner habrá tiro de esquina para el seleccionado argentino habrá tiro de esquina para Argentina no debía sacar la pierna izquierda va a llegar el córner la va metiendo Neymar la toma Romero se le escapó gol de Brasil gol de Hulk gol de Brasil gol de Hulk error de Romero se le escapó la pelota señores mala fortuna para Romero y un error se paga carísimo frente a Brasil lo da vuelta Brasil lo gana 3 a 2 tranquilo chiquito qué va a hacer se escapó la pelota de Hulk siempre atento el empujo gana Brasil 3 a 2 queda mucho por delante todavía vamos Argentina quedó mucho cuando el arquero sale y toma esta medida digamos ya lo demás se aflojan aflojan la marca digamos y encima le queda servida a contra pierna de los defensores argentinos que estaban casi en la misma línea que Romero y a favor de Hulk y a la altura rusta para sacar el latigazo bueno las intervenciones los éxitos o no individuales en los partidos las pequeñas disputas errores aciertos juegan un papel preponderante y son los que a veces terminan escribiendo los resultados la gente se repliega es otra cosa ahora habrá tiro de esquina para Argentina lo va metiendo el Kun la mete Agüero gol Fernández gol 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 el argentino 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 bien Federico bien Fernández frentazo palo y a cobrar a sacar del medio señores empata Argentina quedan 15 señores viene un final eléctrizante dramático Argentina 3 Brasil 3 un partidazo en la torre que incongruente que es el fútbol por eso es tan divino y como lo que uno debe evitar en un área lo puede hacer en la otra en el caso de Fernández aquí salta muy bien con mucho impulso y también con con timing con mucho tiempo para subir además un golazo gran cabezazo la va dejando Marcelo llega el remate al arco remate de Juliano desviado habrá saque de arco para el seleccionado argentino quedan 15 minutos un poco menos Paraguay por 1 a 0 con gol de Peña por las eliminatorias sudamericanas toda la información gracias la colaboración de todos muy amables en serio gran trabajo la dejan atrás sale Romero le queda Neymar Neymar y menos mal que Fernández se tiró y se jugó la vida le echa el córner Agüero lo presiona Alcún Agüero Messi se juntaron para Argentina valeo Messi 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 tiro libre tiro libre tiro libre vamos Argentina vamos y amarilla señores en cada final faltaba se metía en el área era gol era gol tiro libre para Argentina se te mete por abajo de los hombros de las axilas por lugares tan estrechos con la conducción el equilibrio del cuerpo la gambeta es eso dominio de la pelota y del cuerpo es exactamente lo que tiene Messi a mil kilómetros por hora a mil bueno algo le dice el Kun va Argentina a ver irá Messi Messi tapó el arquero tapa Rafael le echa el córner si lo sacaron a Leo tiro de esquina para Argentina Diego termina traicionándolo buena acción de Messi va Leo va Messi encara Messi sigue Leo al arco gol 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 argentino 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 genio fenómeno ídolo maestro que golazo de Messi uno más y no pedimos más aparece Leo aparece Messi lo gana argentina 4 a 3 a 5 minutos del final que lindo que es ganarle a Brasil lo hizo Messi 3 de él el fenómeno la bestia en el ángulo lo gana argentina 4 a 3 estimado Diego con la torre bueno no me parezco el Barcelona y encima le hago 3 goles a Brasil mira la marca de Messi que cuando encara se mueve el piso el estadio los rivales la gente que barba las huellas que deja por el suelo que hace Messi primero se deshace de su adversario de Marcelo contra la raya y después va cortando la cancha y cuando ve que puede estar más limitado porque el lateral se había parado y el central lo estaba custodiando acá se lo había casi emparejado que saca el chanflazo y la pone en un ángulo andate andate al vestuario ya está ya está al vestuario directo después vayase bueno señores hat trick de Messi el tiro libre claro le quedaba chisco Diego estos partidos reconcilian al hincha con la camiseta con la selección con ese sentido nacionalista y con ese amor que tenemos por la celeste y blanca así que esa necesidad de autocrearnos a veces ídolos acá tenemos uno que ha dado sobradas muestras ahora si le pedimos que gane un mundial el solo y bueno no es justo tiraron todo los muchachos viste como le quedó picando perfecta para empalmarla con la parte interna recibiendo la pelota Brasil ahora infracción señoras y señores se terminó señores ha ganado Argentina en un partido inolvidable con tres goles del rey de Messi Argentina le ha ganado a Brasil 4 a 3 y no me digan que no es hermoso ganarle a Brasil no me digan que no señores ha ganado Argentina 4 a 3 un partido inolvidable Diego fue amistoso pero amistoso no tuvo nada partidazo victoria Argentina 4 a 3 y un partido que nos reconcilia con el amor con la vocación con lo que cada uno desde su lugar como espectador jugador entrenador siente por este deporte ver a Messi es un privilegio lo que hizo no se olvidará tan fácil ante un rival de un partido que estuvo roto descocido pero que hacer tres goles de esta magnitud saludo a Neymar que tuvo ráfagas también que tuvo demostraciones de su enorme habilidad pero que en definitiva que puso el sello fue Messi partido que deja dudas y que deja por supuesto la alegría por el resultado Pablo pero también alguna confirmación pero alguna duda también habrá que mejorar en lo defensivo vale la pena decirlo y vale decirlo además también el entusiasmo de esta victoria Argentina frente a Brasil